Estamos con Manuel Terrades, licenciado en Ciencias Políticas, recibió la Universidad Nacional de Rosario, integra el equipo de MIDE, una consultora especializada en investigación, posicionamiento y comunicación estratégica para líderes, corporaciones, instituciones y medios de comunicación. Y MIDE publicó una encuesta realizada sobre la población para medir la percepción que se tiene del gobierno de Milay en sus primeros 100 días, según el nivel de desaprobación y negatividad que se observa al observar la respuesta a la mayoría de la sociedad, es lícito preguntarse entonces cuánto va a ser la reacción social a tanto ajuste y cuándo va a serlo. Por esta razón, Jorge Fontevecchia lo saluda. Estábamos acá discutiendo con la producción, no sé si usted escuchó la nota anterior que tuvimos con Agustín Salvia y probablemente la anterior que tuvimos con Sant'Angelo, sobre cuánto, sería más o menos así, cuánto el cuerpo de la sociedad aguanta, cuánta resistencia opone a la crisis económica que padecía. En líneas generales, Sant'Angelo decía que se sorprendía del menor rechazo, la menor reacción a las medidas de ajuste del gobierno y Agustín Salvia, podríamos decir, conjeturaba la idea de que mucha gente sentía que ya protestar no le era relevante y estaba más preocupado en salvarse individualmente que lo que se producía en las grandes crisis es una vuelta del individuo, de la masa al individuo. Pero cuéntenos usted, Manuel, las conclusiones que le dio su estudio. Buenas, ¿qué tal, Jorge? Un saludo para su equipo y a la audiencia. Escuché los dos reportajes anteriores, muy interesantes. Mire, el tema es el siguiente. Hoy, digamos, pasado los 100 días del gobierno de Javier Millet y con toda la novedad política que significa una fuerza política que en dos años pasó de tener tres diputados, cuatro diputados a gobernar un país, lo que observamos es que está muy polarizada los apoyos, ¿no? Una mitad que apoya al gobierno y una mitad que rechaza al gobierno. Pero es interesante analizar el por qué se da esta situación, por qué llega a mi ley. Una variable que me gustaría introducir es que hay una gran desaprobación de la sociedad en su conjunto hacia lo que podemos denominar la política tradicional, la política tal cual la visualizamos, lo que podemos denominar los políticos profesionales. Si no partimos de esa base de análisis, de esa desaprobación, de esa angustia que ha generado la política tradicional, los sucesivos gobiernos que cuando uno mira la película hemos empeorado en términos educativos, en términos sociales, en términos económicos, en términos de integración social, en términos de desarrollo. Si no miramos esa película, no podemos entender el fenómeno, mi ley, y lo que está ocurriendo ahora, que conserva un importante apoyo de la sociedad. Algo interesante es un apoyo transversal en términos de niveles socioeconómicos. Eso creo que es un dato novedoso, innovador en la política argentina. Siempre tuvimos un esquema en el cual los sectores bajos de la sociedad apoyaban a las formulaciones electorales del peronismo y desde las clases medias hacia arriba a lo que podemos denominar como el conjunto de fuerzas políticas del no peronismo. Y mi ley tiene un apoyo transversal. Eso también considero que es algo innovador. Y bueno, sobre esa desesperanza que ha generado la política tradicional aparece un fenómeno novedoso y que tiene éxito electoral y que, pese a las medidas que, como mencionaba Sant'Angelo, o los efectos sociales de algunas de esas medidas que mencionaba Salvia, logra obtener un significativo apoyo de que hay una mitad de la población que coincide con el rumbo del gobierno, que aprueba las medidas económicas. Incluso, para terminar esta parte, hay un, desde nuestra perspectiva, de nuestro estudio, un 66% señaló que le iba a afectar negativamente las medidas. Desde aquellos que dicen que van a tener que usar ahorros para cubrir sus gastos mensuales, o gente que va a tener que pedir dinero, hasta aquellas personas que dicen no voy a llegar a fin de mes. Es decir, dos tercios de la población dicen estas medidas económicas me están afectando negativamente. Sin embargo, el gobierno, la imagen presidencial, obtiene aprobaciones mucho más altas, cercanas al 50%. Y otro punto, Manuel, hay un dato interesante en su informe. Usted pregunta cómo cree que irá la economía, y la respuesta es peor que ahora, y sin embargo, cuando se le pregunta qué sentimiento siente, la mayoría identificó que tiene esperanza. Es decir, coincide las personas que dicen que va a estar peor con las que tienen esperanza. ¿Cómo lo explica usted? Bueno, si uno analiza las emociones dominantes en la sociedad, lidera la esperanza con un 25%, seguido por la incertidumbre por un 23%, también es verdad que las emociones negativas representan alrededor del 60% y las positivas un 40%, pero ahí es interesante ver la película. Previo a las elecciones de 2023, nuestras mediciones señalaban un 75% de emociones negativas y las emociones negativas solo reunían el 25%. Entonces, emocionalmente, las emociones predominantes en la sociedad han mejorado con la llegada del nuevo gobierno. Sí, se da esta paradoja. Creo que la moneda está en el aire y tenemos que mirar con mucha atención cómo se va a desarrollar en los próximos meses. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja es que la sociedad está observando que las medidas económicas lo afectan negativamente, que tiene una visión de futuro más negativa que positiva, pero sin embargo, apoya a las medidas económicas del gobierno y apoya al gobierno. Es decir, quizás la parte de la sociedad lo que está visualizando es este esfuerzo esta vez vale la pena porque en un futuro esto nos va a permitir mejorar. Ahora, ¿cuánto va a durar esto? Y bueno, es la gran pregunta. Hablamos también esta semana con el sociólogo Carlos de Ángeles que él conduce el Observatorio de Opinión Pública de la UBA. Yo le ponía el ejemplo y él me decía que quizás le estoy poniendo un ejemplo anacrónico y que las redes sociales nos obligan a cambiarlo. Pero yo tenía una tesis porque uno analiza la mayoría de las encuestas sobre aprobación o desaprobación del presidente, de las tradicionales empresas que hacen análisis de opinión pública, la mayoría de ellas serias. Todas coinciden en que más o menos la pérdida de aprobación que tiene mi ley es pequeña y que eso sorprende y contrasta con el enorme tamaño de crisis económica y de ajustes que se ha producido. Yo le ponía el ejemplo cuánto tenía que ver lo de Noel Newman respecto del carro del vencedor. Es decir, que la gente reprime sus opiniones cuando cree que no son políticamente correctas o que no coinciden con la mayoría. Entonces cree que va a estar todo mal, pero luego cuando le preguntan si tiene esperanza se siente obligado a decir tengo esperanza. Es algo metafísico, pero no es que la opinión real de la persona sea esa, sino que reprime lo que cree que no está bien contestar. Bueno, eso es una posibilidad, pero yo creo que los niveles de aprobación que obtiene el gobierno, la explicación la obtenemos más cuando logramos cruzar los datos de aprobación con lo que fue el voto en las generales de octubre de 2023 y cómo construyó la mayoría del ballotage el presidente Milley. Es decir, cuando nosotros cruzamos los datos de aprobación que se encuentran exactamente en 50%, es decir, uno dice, el país cómo va, en la dirección correcta el 50%, en la dirección incorrecta el 50%, pero ¿cómo se distribuyen esos apoyos según el voto? Más del 90% de quienes votaron a la libertad avanza dicen que va en la dirección correcta, pero hay un 85% de quienes votaron a Juntos por el Cambio que dice que va en la dirección correcta, y también la mitad de aquellos que votaron por Schiaretti. Yo lo que, mi tesis, que tiene más que ver con los estudios de opinión pública que con la metafísica, es la siguiente, es que lo que está logrando mantener hasta el momento el gobierno es la coalición que construyó para el ballotage y que de alguna manera está anclada en la antigua polarización kirchnerismo-antikirchnerismo. Entonces, veo por ahora con mucha dificultad que un votante de Juntos por el Cambio que posteriormente en forma masiva se inclinó hacia Millet y en el ballotage, deje esa posición para empezar a mirar... Y tiene que justificar su voto, obviamente. Manuel, se nos acaba el programa. Muy interesante su trabajo, lo analizamos con mucha detención y nos resultó muy atractivo, así que lo vamos a consultar en el futuro. Le agradecemos su tiempo un día feriado como hoy. Le deseamos felices Pascuas y le ponemos la misma canción ojalá con el sentido opuesto al que lleva el título, ojalá no se produzca con fines exorcizantes. Muchísimas gracias.